llamado berry balance, berry balance. Este producto representa la combinación de diferentes tipos de berries, los berries o arándanos, ¿sí? Estos frutitos rojos, que son muy ricos pues en antioxidantes, por eso están muy en boga hoy día en todo el planeta, porque se han descubierto las extraordinarias capacidades antioxidantes de los berries. Y son una frutita, entonces la gente lo prepara como un refresco, un refresco nutracéutico, porque tiene propiedades antioxidantes, entre otras. Y este fue uno de los primeros productos, junto con Beauty Inn, que se diseñaron con una funcionalidad más o menos específica. Berry Balance está dirigido a favorecer la salud de nuestras vías urinarias, ¿no? O la salud renal, como quieras llamarlo. ¿Por qué razón? Porque estos arándanos, además de producir una serie de antioxidantes, ¿sí? Y en alta concentración, tienen otra propiedad. Sobre todo los arándanos azules, ¿sí? Los blueberries, porque hay cherry berries, blueberries, cranberries, en fin. Una familia son realmente de berries o arándanos. Pero los blueberries, que los ves por aquí en la fotito, pero no por acá. Estos blueberries producen típicamente unas sustancias llamadas proantocianidinas, ¿no? Las famosas PACs. P-A-C. Proantocianidinas. Estas proantocianidinas, puedes buscarlas en internet, hay mucha información sobre las proantocianidinas. Son un elemento natural producido por los blueberries principalmente, por los blueberries, pero estas proantocianidinas tienen la capacidad, ¿no? Cuando ingresan al medio interno, luego se viajan a través de nuestro organismo hasta llegar a las vías urinarias previas a su eliminación. Pero estas proantocianidinas llegan intactas a la vejiga y allí ejercen su acción. ¿Cuál es la acción? No permiten a los microorganismos que hayan podido llegar a ese nivel, ¿sí? Por diferentes motivos, no les permiten fijarse en los tejidos de las vías urinarias, ¿sí? Estas proantocianidinas bloquean los mecanismos de fijación de estos microorganismos a nuestros tejidos. Mientras que otros componentes de Berry-Balance, como por ejemplo la bromelaina o bromelina que se obtiene de la casca de la piña, tiene un efecto diurético, o sea, mejora la frecuencia urinaria. Entonces, ahí hay una acción combinada. En primer lugar, no permiten que los microorganismos potencialmente peligrosos de las vías urinarias se fijen a ese nivel. Y en segundo lugar, aceleran la expulsión del agua de la vejiga. Entonces, eso tiene un efecto depurativo. El microorganismo no se puede fijar y, entre comillas, le abres el caño y lo expulsas de tu organismo. Una acción combinada. Que va de la mano, bueno, con la acción antioxidante que ejercen los Berries. Ahora, nuevamente te invito a que no tomes este producto como si fuera un medicamento para, ¿sí? Berri Balance es un delicioso refresco de arándanos. Es una maravilla.